Sisteribon Sire Reglurar Tellver La impaciencia Compra independencia del pueblo Que prefere cerrarlo Somos la lucha Lucia Demasiaca Violenta Cul-lok Cul-lok Omega Celenta Cul-lok Cul-lok Número 1 En La Miesta Cul-lok Cul-lok System, Pon Conecta Cul-lok 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 Danzala, danzala, danzala Ok, yo necesito tu nombre, número por favor Necesito comenzarte, necesito besarte Ahora me voy a sentir, mira yo quiero expresarte Quiero que tú sepas que me pones a bailar Que me pones a cantar, que me pones a vibrar Que me pones a bailar, que me pones a cantar Que me pones a gozar Bullock, Bullock, un mega selecta Bullock, Bullock, si está vivo, un conecta Bullock, Bullock, número uno en la fiesta Bullock, 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 danzala Danzala, danzala, danzala Porque no tienes que poner, que poco a poco Llegará tu saber, aprecia lo que te rodea sin tener Sonido distinto para poder oír No hay brinca, no tienes que sentir La noche, el día, todo para vivir Bonita idea, doy todo por ti Tendré lo que te quiero, solo para mí Bullock, Bullock, un mega selecta Bullock, Bullock, número uno en la fiesta Bullock, Bullock, sin tarifón, conecta Bullock, 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 danzala, danzala, danzala Bullock, 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 pullock, pullock Everybody in the ghetto moving up Everybody in the ghetto feel the vibe Everybody in the ghetto feel the dance Amiga selecta sound Para la calle mujer que yo te quiero ver Yo te quiero conocer Para la calle mujer que yo te quiero ver Yo te quiero tratar bien, 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 bien Moving up now, moving up now, moving up now Bien, 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 bien ¿Por qué? Bullock, Bullock, un mega selecta Bullock, Bullock, número uno en la fiesta Bullock, Bullock, sin tarifón, conecta Bullock, 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 Bullock BALASAN BALASAN